Como quieres que te quiera Como quieres que te quiera Como quieres que te quiera El que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Como quieres que te quiera El que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Como quieres que te quiera El que quiero que me quiera No me quiera como quiero que me quiera Como quieres que te quiera, sé que quiero que me quiera No me quiera como quiero que me quiera Dime si quieres que sea un amor verdadero Ay que me pongo a colorar Dime si piensas que viene un amor sincero Ay que me deja calorar Ves que la vida no viene al revés Cuando piensas que puede ser Te da la vuelta otra vez Como quieres que te quiera ahora Ay, 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 ay Como quieres que te quiera, sé que quiero que me quiera No me quiera como quiero que me quiera Como quieres que te quiera ahora Ay, 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 ay Como quieres que te quiera, sé que quiero que me quiera No me quiera como quiero que me quiera Como quieres que te quiera, sé que quiero que me quiera No me quiere como quiero que te quiera Como quieres que te quiera, sé que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Dime si quieres que sea la niña bonita, ay que me pongo a colorar Dime si quieres que sea tu linda chiquita, ay que me deja calorar Ves que la vida no viene al revés, cuando piensas que puede ser Pero a la vuelta otra vez